¡Suscríbete al canal! Si no encuentro a Ratchet... No sufras tuercas, te voy a dejar como nuevo, prometido. La receta de limonada de Mord va tomando forma. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh cielos, estamos en clara desventaja 1, 2, 1, 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay ningún tablón por el que caminar! ¡Yo mismo te daré muerte! ¡No hay ningún tablón por el que caminar!